Vamos subiendo muchachos, miren, sube super bien este carro, uff, demasiado bien diría yo Vamos por aquí con mucho cuidado, caminitos de tierra, miren, miren, acá va un camión Es un juego online, así que vamos a tener cuidado, hay muchos otros jugadores en este servidor Y pues aquí va uno, miren, miren, acá hay tierra, vamos a pasar por el lado, uff, por acá, por las rocas Bien, ahora vamos a intentar pasar el camión por acá con cuidado A ver, vamos a cruzar, nosotros vámonos por la derecha, sí, sí va por allá, nosotros por este lado A ver, ¿nos acompañas, brother? Sí, ¿nos acompañas? Sí, 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 nos acompaña Vamos, vamos muchachos, bien, hermoso juego Tiene unas gráficas muy bonitas, increíbles, miren, miren los acantilados Uy, 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 el risco, miren eso, ahí viene el otro, sí, sí viene, sí viene, sí viene el otro carro Vamos, 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 vamos bien, miren muchachos Aquí una curvita con mucho cuidado, vamos Aceleramos a fondo para subir Bien, qué chévere se ve, miren Ah, miren, acá hay otro camión Brother, dame permiso Dame paso, amigo Bien Vamos subiendo con mucha calma Uy, 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 el de atrás no sé si es compañero o me quiere hacer daño No sé qué pasa con él Vamos muchachos, miren, se armó un mini combo ahí Eje, los combois me persiguen Vamos a ver, vamos a comandar este mini A ver, por acá con mucho cuidado, con los riscos Que me va a caer, que me va a caer Eh, cuidado, vamos a ver Vamos a pasar por acá Au En este juego está bien divertido Ya lo he probado un rato Y miren, por acá vamos bajando con mucho cuidado Donde vienen los amigos Allá vienen atrás Y vean, vamos a recoger la carga Vamos a ver qué recoge y qué lleva cada uno ¿Listos? A ver, ahí va el primero Este lleva, guash, un camión lleno de troncos Este otro lleva igual troncos Pero más pequeños Y yo llevo, ajá, los tronquitos Los tronquitos pequeños Muy bien, ahora nos vamos a devolver Pero me gustaría salir a mí primero Porque ellos no me van a dar paso Ah, no, salió primero el camión Ahora va a salir No No, va a estar re complicado para devolvernos Pero bueno, aquí vamos Vamos de vuelta Miren, llevamos nuestro cargamento de tronquitos El camión azul Hasta ahora estamos iniciando Somos como nivel uno Eh, vamos despacio Miren, miren Miren el camión como hace Oh Miren, miren el camión volador Vamos a pasar por acá Con mucho cuidado Ah, me quedé sin gasolina No, y ahora para ver gasolina Bueno, vamos a ver un video Es un video promocional Como en todos los juegos Listo, solo tenemos que ver Y Ah, me sacó el juego Listo Una vez veamos el video promocional Podemos salir de acá Vamos con mucho cuidado El risco Ah, nuestros amigos ya se fueron El video tardó bastante Además, como les digo Me sacó el juego Pero me Me volvió a reconectar acá Menos mal Vamos, vamos muchachos Vamos, vamos A buena velocidad Ay, ay Que no me va a caer por acá Vamos bien ¿Qué tal les parece este juego? A mí me parece muy bacano Tiene muy buenas gráficas, ¿no? Vamos bajando Ah, miren Acá están los muchachos No Ya se cayeron Pobrecitos Ah, pobrecitos No, yo como les ayudo ¿Será que yo no les puedo lanzar un cable o algo así? No, yo como les ayudo Ah Lástima muchachos Quería ayudarles Pero no puedo Mira, se fue el camión verde Ah Lo siento muchachos Nos vemos más adelante Ojalá nos volvamos a encontrar A este mini convoy Hasta aquí terminó el convoy Ahora voy yo solo No, por más que quiera No les puedo lanzar ganchos Porque no No tengo la fuerza suficiente Ah Vamos a bajar rápido Uy Con mucho cuidado A ver, acá en En el barro Vamos a pasar por Por las piedras Es que no me quiero meter al barro No me gusta meterme al barro Que es muy feo Después salir de ahí Es muy complicado Uy Uy Mucha velocidad Podemos velocidad en la bajada A ver Aquí corbita a la derecha Bien Vamos muy bien Perfecto muchachos Miren Allá se ve la bandera Allá es donde tenemos que llevar Nuestro cargamento Y vamos súper bien A ver ¿Dónde es el camino? Por acá Por acá A la izquierda Vamos a bajar acá a la izquierda Bien, bien, bien Vamos bien Un poco de velocidad Eso Aquí bajamos Mira Viene subiendo gente Eso Tomamos nuestro carril A la derecha Acá hay más barro Vamos a pasar por este Puentecito Mirenlos Los amigos What the fuck ¿Qué? ¿Y por qué me botan así? ¿Me botaron tal barro? Sin sentido Estos tipos ¿Qué? No Bien difícil Que si es salir del barro ¿Y por qué me están estrellando? ¿Qué pasó? Están resentidos Estos tipos Y yo no hice nada Ellos solo se cayeron Por venir bajando Muy rápido Por eso no me quería meter al barro Porque es muy complicado salir de acá A ver Reversa Reversa Eso Eso Ya Ahora hacia adelante Vamos Vamos Oye Que tipos más peligrosos ¿No? Oh Cogemos velocidad Uy ¿Cómo corre este auto? Uy ¿Cómo corre este auto? Cogemos velocidad Son tipos que Son muy rencorosos ¿No? Y bueno Es en todos los juegos Yo no sé por qué es en todos los juegos Aquí pagamos nuestro Bueno Acá nuestro Nos pagan lo que hicimos Vamos de vuelta Miren más gente Vamos a hacer otra entrega rápido Y así es como ganamos dinero Así le podemos meter Mejoras a nuestro camión Le podemos meter un mejor motor Aunque miren que Anda muy rápido Uff Uff Sube súper bien Miren Bien Perfecto Uff Oh Ya le cogí el tiro a subir Ah Lástima que no grabé Cómo manejar con el gamepad Pero ya en un próximo video Les grabo Es bastante complicado Aquí estoy haciendo maniobras Para todo lado Pero Funciona Miren Anda súper bien A ver El barro El barro de nuevo Por las piedras Ya vieron Es que meterse por el barro Es muy complicado Se demora uno Mucho No tiene tanta atracción Y patina bastante Es el mejor juego Modrunner Que he podido encontrar Hasta ahora Se llama Orso Y pues lo pueden descargar Y lo mejor Es que podemos jugar online Si o si van a encontrar Las alas No hay ningún problema Y Ah La demora es Aprenderse los mapas Y Aprender a jugar bien Miren que no es tan complicado Es bien fácil Y Y si hay que tener mucho cuidado Es con las Con las carreteras Que son súper delgadas No 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 Nos caímos Ay no Por favor Alguien sáqueme de aquí Llámenme a una ambulancia Alguien Alguien Gracias por ver el video